Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies Tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves Curas, ciegos, te vuelves la salud Y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú Así que eres Cristo, el gran Jesucristo Si es verdad que eres divino, hay que el agua se agrae Y no hay si lo consigues, abre la verdad Tendrás tu libertad En muy poco tiempo tú has causado sensación Dicen que eres de este año, gran revelación Ay, qué pena, si nada es verdad Aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar Así que eres Cristo, el gran Jesucristo Prueba tu fuerza divina, anda sobre mi piscina Si aún no consigues, sabré la verdad Vamos, no esperes más No quieres solo que me pruebes, quieres superestar Y por qué los que te aclaman te han puesto un altar Quiero verlo, quiero verlo Quiero verlo, soy tu devoto fan Porque no quieres convertir este palacio en pan Si es verdad que eres Cristo, el gran Jesucristo Y si eres más que rey, vamos a hablar de una vez ¿Y qué es lo que pasa? No te gusta mi casa, vamos, no esperes más ¿Acaso me temes Cristo, Señor Jesucristo? No te gusta mi casa, vaya aquí como quieres, Dios No me lo creo, Dios, desde aquí Cambra mi, dices a mí Fuera de aquí, pensado Fuera de aquí, pensado Fuera de aquí, pensado Fuera, fuera, fuera Yo soy la única superestar Yo soy la única superestar Yo sea la única superestructura Pienso